El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Leopoldo Steven Samaro, señaló que las obras de rehabilitación de la avenida Venustiano Carranza en su tramo de Anáhuac a Mariano Otero presentan un avance del 70%, dejando de lado que las lluvias que se registraron en días recientes hayan generado algún tipo de retrasos. Cuando ya la base está colocada, compactada y cerrada, no hay problema, el agua ya no le hace nada, el problema es cuando la base está suelta y en donde sí se humedece y hay que retirar todo ese material a que oríe y sea un normal, pero no, no son afectadores. Sobre el retiro de las palmeras ubicadas en las jardineras del camellón central, dijo que estas fueron reubicadas en otras áreas, una de ellas en el interior del parque Tangamanga 1 y otras en el propio jardín de Tequis. Finalmente el funcionario comentó que después de concluir las obras de este tramo, se continuará con la siguiente fase, la cual comprenderá desde Mariano Otero hasta Terrazas y con ello poder completar la tercera etapa. Edición Adrián León, Miguel Angelucio